Géminis te quiero decir que vas a tener un mes de muchos aprendizajes el amor por supuesto va a tocar a tu puerta van a llegar gastos inesperados pero lo importante es que tú te tienes que concentrar en este presente para estar en armonía en orden y por supuesto lograr todo lo que tú quieras para que el triunfo llegue por completo a tu vida recuerda por favor que es un mes de los ancestros así es que hazles una cartita y diles que sobre todo les agradeces por recibir tantas bendiciones de todos esos seres que ya han trascendido pero que sobre todo van a seguir aquí habitando en nuestro corazón así es que recuerda encender nuestras velas de miel maravillosas que por supuesto siempre nos van a apoyar en todo momento y hacer tu altar y recordar que hoy es día primero tu torta de la abundancia namaste